En la investigación sobre los orígenes de la psicopatología, los especialistas de salud mental han utilizado el enfoque biológico, el enfoque psicológico y una combinación de ambos, el enfoque interaccionista. Pero hay otra forma de ver los orígenes de la psicopatología y esta es como una función de los factores culturales. Teresa Lafranwas es una psicóloga americana nativa que intenta comprender y tratar algunos de los tipos de trastornos mentales entre los indios. La mayoría de los que trabajamos en este campo encontramos que el aspecto que más influye es el de la cultura americana, el impacto de la cultura americana en otras culturas étnicas. Los indios, por ejemplo, han sido muchas veces trasladados a la fuerza a distintos lugares del país. Se han llevado a sus hijos de sus casas para internarlos en escuelas con el fin de que se adapten a la sociedad. La mayoría de los problemas psicológicos en las comunidades indias se clasifican en términos de depresión y alienación. Con una pobreza tan extendida, una tasa de desempleo que llega al 80% y un bajo rendimiento escolar, no pueden surgir grandes cambios. Y no se puede depositar mucha fe en que las cosas mejoren. Cuando se piensa en todo el esfuerzo que se ha llevado a cabo para exterminar o adaptar a los indios a la cultura moderna y las presiones que estos están soportando, nos demuestran verdaderamente que su cultura es de una gran fortaleza. La enfermedad mental puede estar influenciada por factores genéticos, espirituales. Su diagnóstico puede ser a veces arbitrario, debido a factores sociales o estar completamente equivocado. Pero el resultado final es que existe un sufrimiento real y profundo. El individuo sufre, la familia sufre y la sociedad también sufre.